Sí, simplemente para resumir, en primer lugar quiero agradecer al Ministerio de Justicia que nos ha abierto las puertas a nuestro departamento para trabajar desde un inicio, desde el día siguiente de la publicación de la ley, trabajar conjuntamente con el equipo del Ministerio de Justicia de Elaboración del Reglamento. Creemos que efectivamente ante grandes problemas tiene que haber grandes soluciones. Y esta es una solución que se da frente a un tema de tardía de justicia y que simplemente lo que queremos decir es que podrán acreditar, tendrán necesidad de tener dos requisitos sobre las personas que quieren ir al municipio de la mayoría. Uno, tener dos años o más de casados y el segundo lugar, estar de acuerdo previamente si es que tiene hijos menores o mayores con discapacidad. Si uno tiene hijos menores, tendrá que haberse puesto de acuerdo. ¿Cuándo voy a pasar mi pensión alimenticia? ¿Quién va a quedarse con los chicos? ¿Cuál va a ser el régimen de visitas? Y si tuvieran bienes, tendrán que hacer su escritura pública de separación y patrimonio tal como le indica la ley. Entonces, nosotros lo que queremos invocar es a los alcaldes, ¿verdad? A realmente tomar conciencia de lo importante que significa para los vecinos que las municipalidades apoyan esta ley, se empoderen de ella y pueda el municipio reforzar esta gran necesidad que tienen los vecinos de cada uno de los vecinos para resolver sus leyes. Tendrán que tener un ambiente adecuado y tendrán que tener un abogado en algún sitio. ¿Correcto? Ellos tendrán que tener en 15 días, desde que publicada la norma, tendrán que tener el ambiente adecuado para que el Ministerio de Justicia los acredite como municipios listos para separar a las parejas de sus respectivas jurisdicciones. Y aún hay vocación a los notarios. Y yo sé que la ministra Rocio Fernández intercontra sus buenos servicios para que los notarios, acogiéndose al tema de una justicia social y a una responsabilidad social, hagan lo posible para que esta ley se junta dentro del marco de los precios absolutamente justos. Sabemos que no se puede a los notarios ponerles cifras militarizas. Se intervendrá la libertad, el libre mercado y la oferta y la demanda. Pero esa oferta y demanda hay que recolver a los notarios que ellos son responsables también de que los más desposeídos tengan acceso a una notaría. Y sé que si siguimos trabajando, Congreso de la República, Poder Ejecutivo, en temas de este tema, los notarios y los operadores de justicia entenderán que tienen que haber precios justos para que estas cosas se solucionan. No tendría sentido haber hecho trabajar a tantos investigadores, haber podido lograr en el pleno de Congreso de la República una ley que ha recogido el Ministerio de Justicia en el mismo espíritu para que termine de alguna manera entorpecida por un tema de precios. Sé que la Ministra de Justicia va a lograr de alguna manera ofrecer a los notarios públicos para que pueda haber quizás algunos convenios, de tal manera que quizás ellos en perspectivas jurisdicciones tengan tratativas de solución a precios justos. Muchas gracias.